Se cumple la peor semana del SP500 desde marzo de este mismo año y los intereses de los bonos hacen un máximo no visto en 16 años. Todo eso está haciendo que los mercados corrijan. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿es una corrección para seguir subiendo o es una corrección que va a alargarse y que deberíamos tener cuidado? En este vídeo vamos a ver todo ello, vamos a ver estacionalidad, vamos a ver líderes, vamos a ver qué están diciendo los gráficos. Por supuesto también vamos a hablar de la amplitud, porque la amplitud del fondo de mercado, lo que está pasando por detrás, está mandando una señal muy importante también. Y también miraremos los datos macroeconómicos más relevantes de la semana, entre ellos el indicador adelantado que elabora la Conference Board sobre la economía. Vamos a ver qué está diciendo y qué podría pasar. Vemos el mapa, últimos 7 días y vemos prácticamente todo rojo. Así que una corrección esta semana importante. Como os digo, la corrección más fuerte del SP500 desde marzo, donde venía de hecho con muchos días el SP500 sin tener caídas importantes, sin tener unos drawdowns o unas caídas muy fuertes y venía comportándose muy bien. Pero vemos prácticamente desde julio que se mantiene plano y ahora empezamos a ver cierta corrección. ¿Qué está pasando? Bueno, vemos sobre todo las que corrigen fuerte, y esto es importante, enseguida analizaremos las líderes de este año, Apple, Amazon, Tesla, Google, NVIDIA, Microsoft, corrigiendo un poco más fuerte que el resto. Vemos que algo más defensivo aguanta, salud, sector defensivo, vemos que energía aguanta un poquito mejor, pero en general todo el mapa se tiñe de rojo. Si miramos aquí para ver exactamente los sectores, vemos que en el viernes vimos buen comportamiento de la energía, pero si miramos la semana completa, vemos todos los sectores en rojo, pero sobre todo sufre tecnología, comunicación, que son más sensibles a los tipos de interés, ¿de acuerdo? Tienen una mayor duración, enseguida vamos a explicar esto y vamos a ver los tipos de interés. Y luego tenemos la parte más cíclica de la economía, real estate, consumo cíclico, materiales básicos, que son muy cíclicas, y esto pues datos macroeconómicos que muestren contracción económica, esto no le gusta a estos sectores, y vemos que energía lo ha hecho bien, que suele ser de menor duración, suele tener menos sensibilidad a los tipos de interés, ya lo decíamos la semana pasada, y consumo defensivo que, por supuesto, es menos cíclico. Así que esta semana lo ha hecho bien. Lo que es menos cíclico, menos depende de la economía, y de menor duración, menos sensible a los tipos de interés. Si miramos exactamente la estacionalidad, que también es importante, en el pasado vídeo, el pasado análisis semanal, veíamos que septiembre tiende a ser un mes negativo, en general, ¿de acuerdo? Estacionalmente, da igual si es año preelectoral, año electoral, da igual. Normalmente, estacionalmente, septiembre suele ser un mes malo, estadísticamente, desde 1950. Ahora bien, septiembre, en general, suele ser peor a partir de la segunda mitad, y de hecho, fijaros, y esto lo veíamos en el vídeo de la semana pasada, fijaros que a partir del 19 ha empezado, la verdad, a empeorar bastante. A partir de la semana pasada, y los últimos días de la semana pasada, la verdad que se ha girado bastante el índice. Así que veremos si esto se cumple. Normalmente, estacionalmente, la segunda mitad de septiembre suele ser peor, pero para final de año, si miramos también la estacionalidad, y miramos la doble cara de la estacionalidad, para final de año, en año preelectoral, octubre, noviembre y diciembre, suelen ser mejores meses. Sobre todo, el final de año. Veremos si eso se cumple. Pero septiembre, y sobre todo, la segunda mitad, tiende a ser un año bastante malo. Aquí hay una tabla muy interesante, que mide, básicamente, cómo se comporta el final de año, cuando has tenido un periodo entre enero y julio superior de rentabilidad al 10%, y agosto y septiembre ha sido negativo. En este caso, desde enero a julio, el SP500 se ha subido un 19,5 y ha bajado un 5,9 entre agosto y septiembre. Esto ha ocurrido desde 1950, otras 8 ocasiones. Y vamos a mirar qué es lo que ha pasado para final de año. Fijaros que aquí tenéis el retorno de enero a julio positivo, más de un 10%, en las ocasiones en las que ha ocurrido. Y aquí tenéis la caída de agosto a septiembre, caída importante también, sobre todo en 1998, en el 75 y ahora en 2023. Vale, pues ¿qué pasó posteriormente? Bueno, pues la última semana de septiembre suele ser bastante negativa, ¿vale? Así que tener en cuenta eso, de hecho suele tener una media de menos 1% en todos los años, y fijaros que además coincide con la estacionalidad, que tiende a ser bastante negativa en septiembre, el final de septiembre. Luego, si miramos el resto de meses, octubre, noviembre y diciembre, vemos que de octubre a diciembre sí que tiende a haber una positividad bastante alta. Fijaros que, sobre todo en los años en los que hay más caída, en agosto y septiembre, el 98 y en el 75, luego vemos retornos de hasta el 20% en el 98 y del 7,54 en el 75. Así que una estacionalidad que, para resumir, apoya a que septiembre va a seguir siendo a la baja, pero que de octubre a diciembre debería ser una estacionalidad positiva. Veremos, porque no deja de ser únicamente un indicador que, como sabéis, hay que combinarlo con muchos otros indicadores para ver la realidad de lo que está pasando. Mientras tanto, miramos semiconductores. Es importante mirar a los líderes de mercado. Los líderes de mercado, como decía el ya fallecido William O'Neill, pero uno, en general, creo yo, uno de los mejores traders e inversores. Hay gente que le califica como trader, otros como inversores de la historia. William O'Neill dice siempre que cuando inicia un nuevo mercado alcista, tienes que estar pendiente de los líderes. ¿Cuáles son las acciones o las industrias que están empujando ese mercado alcista? Y cuando los líderes fallan, ahí es cuando debes preocuparte. Porque si los líderes fallan, significa que posiblemente el rally vaya a fallar. Si miramos semiconductores, el ETF SMH, los semiconductores han sido un ETF, una industria que se ha comportado exageradamente bien desde finales de 2022. De hecho, veíamos como Nvidia era una de las acciones ganadoras del año. Y ahora mismo veíamos que tocaban máximos, máximos históricos que no han logrado romper, ¿de acuerdo? Y formaban una base. Hace unas cuantas semanas decíamos, no sabemos si esta base es de distribución o de acumulación, porque realmente no podemos saberlo. No sabemos si aquí se está comprando o se está vendiendo. Lo que sí que sabemos es que esa fase está delimitada. Si empezamos a ver roturas al alza, posiblemente sea una acumulación y quieran llevar el precio más arriba. Si empezamos a ver roturas a la baja, posiblemente es que sea una distribución. Y este jueves y este viernes ya se empieza a romper a la baja esta base. Por supuesto, esto podría ser un engaño bajista, ¿vale? Ya ha habido muchos este año. Esto podría ser una rotura bajista donde dicen los cortos, ah, pues aquí entramos corto. Y los largos se van y se piensan que va a hacer esto, pero de repente se gira y vuelve otra vez a la base. Así que engaños de estos hay muchos, no porque haya roto ya tenemos que pensar que esto va a caer, pero si se empieza a confirmar alguna vela más a la baja y no tenemos un reversal rápido, entonces ya daríamos por confirmada y perdida esta base. Y si esta base se pierde y nos vamos hasta el siguiente soporte, que serían los 132 en la media de 200, entonces sería debilidad para el sector de semiconductores que estaría corrigiendo, estaría corrigiendo toda esta subida haciendo una pauta correctiva. Obviamente hasta que no volviese a reanudar la fuerza, la fortaleza y el movimiento alcista, los índices en general no deberían empujar, ¿de acuerdo? Hasta que los líderes no reactiven, los índices van a estar, creo yo, más débiles. Entonces hay que fijarse en los líderes, entre ellos ha sido tecnología, ha sido comunicaciones, han sido semiconductores también. Si miramos el SP500, vemos un poco de lo mismo, un máximo más bajo que el anterior, otro más bajo, empezamos a ver más debilidad, nos acercamos a ese FIBO 618, que son los 4.324, aquí yo sí creo que lo van a luchar, aquí debería, los alcistas deberían lucharlo esta semana, y luego os voy a dar alguna serie de cosas que han ocurrido, que dan vía libre a que los alcistas puedan ser un poco más optimistas esta semana, después de esta corrección que hemos visto, sobre todo por el Banco de Japón, luego lo comentamos, pero podríamos ver algún intento de rebote, algún intento de rebote dentro de poco, o podría forzarse lo mismo, un intento de rotura falsa para luego intentar rebotar. Lo lógico sería ver un intento de rebote primero, en caso de que se confirmase la pérdida de este nivel, ya nos iríamos a la media de 200, aquí abajo sería el siguiente soporte importante, en mi opinión, en el FIBO 50% del retroceso de toda la caída de 2022, en los 4.171, todavía es pronto para eso, yo creo que primero van a intentar luchar un poco este nivel, que no deja de ser un nivel importante, eso sí, ya está por debajo de la media de 50, el índice que repetidas veces trató de mantenerse por encima, no lo consiguió y eso mostraba debilidad, tampoco conseguía romper esta zona, este nivel del FIBO 78-6, que son los 4.543, no conseguía romperlo durante varias ocasiones, y eso generaba mayor debilidad, hasta que se ha ido a corregir a esta zona baja, por lo que un intento de rebote posiblemente aparezca por estas zonas, porque estamos en un soporte, como veis, bastante importante, y sobre todo también porque el miedo ya se está empezando a palpar, y la gente va muy cubierta, enseguida lo vais a ver, el ratio put-call está bastante disparado, sin embargo, eso no quita que la amplitud sí que se está debilitando, por lo que, bueno, podríamos ver un rebote, o los alcistas podrían intentar jugar con un rebote, sí, pero la tendencia para este final de septiembre empieza a ponerse más fea, porque fijaros, la amplitud está fallando, aquí estamos viendo el RSP, que a diferencia del SP500, fijaros que sigue por encima de la media de 200, y todavía sigue por encima de algunos soportes importantes, fijaros en el RSP, el RSP está mucho más débil, y este mide el SP500 Equal Weight, básicamente le asigna, ya sabéis que el SP500, pues en función de la capitalización, pues algunas empresas pesan más que otras en el índice, pues el RSP le asigna el mismo peso a todas las acciones, entonces vemos la realidad, el fondo de mercado, cómo se están comportando esas 500 acciones en conjunto, y vemos una pérdida de esa media de 200, y una debilidad mucho más importante, de hecho, esta pérdida de la media de 200 es bastante alarmante, por lo que, aunque estemos en un soporte importante, y los alcistas lo intenten luchar, que yo creo que lo van a intentar, la debilidad que se está empezando a notar en la amplitud, es para vigilar, y hasta que el RSP no mejore, yo no me plantearía ponerme largo SP, hasta que el RSP, en la amplitud, empiece a repuntar un poco más. El IWM, de nuevo, mide también la amplitud, porque este es el Russell 2000, el Russell 2000 son 2000 empresas, medianas y pequeñas, a diferencia del RSP, que son 500, pues tienes más masa que estás midiendo, tienes más acciones midiéndose, ¿no? Por lo que, también, para medir el fondo de mercado, vemos un hombre o cabeza a hombro importante, que se ha activado, aquí, de hecho, esta caída no me gusta nada, porque volvemos a la base anterior, una base que ya se había roto hace meses. Sí que es verdad que entiendo el miedo en el Russell 2000, porque los intereses están en máximos de 2007, que enseguida lo vamos a ver, y recordar que el Russell 2000 tiene un porcentaje muy grande de banca regional, y la banca regional es la que petó, Silicon Valley Bank y Signature Bank petaron cuando los intereses se dispararon a máximos. Entonces, el Russell 2000, pues es normal que tenga miedo, la banca regional, el KRE, de hecho, que es el ETF de banca regional, si lo queréis mirar, es normal que esté corrigiendo y tirando también el Russell 2000, porque tienen miedo de que algo se rompa también en otro banco regional, ¿no? Y que vuelva a pasar lo que pasó en marzo de este año. Pero, en principio, con el plan que puso la FED, el BTFP, que al final no deja de ser un QE encubierto, pues no debería haber problema, ¿vale? Porque pueden obtener financiación y liquidez sin problema. Pero, vamos, ese miedo es entendible. Volvemos a la base de abajo y ahora, pues, obviamente, te podrías ir hasta aquí abajo, ¿vale? Hasta el soporte mínimo de todos los últimos años. De hecho, es que el Russell 2000 lleva haciendo una base desde 2022. Realmente, el Russell 2000 nunca ha terminado de entrar en una tendencia alcista, por lo que en el momento en el que el Russell 2000 inicie una rotura de esta zona y empieza a romper por aquí arriba, ahí ya será un momento donde tengamos que decir, oye, esto es alcista. O sea, esto si rompe por aquí, esto será alcista. Esto será una confirmación de, oye, los grandes se están exponiendo a las pequeñas y medianas empresas porque quieren tolerar riesgo. Eso es muy alcista y, además, está rompiendo un máximo desde 2022. Es que toda la base que lleva formando desde el año pasado. Entonces, este momento sí que será alcista y, en este momento, estaremos pendientes para mirarlo hasta entonces. Pues, bueno, puedes coger periodos buenos, pero luego puedes tener otros periodos malos. Si miramos el responsable de todo esto, de lo que ha pasado esta semana, son los intereses. Fijaros, semana pasada, de hecho, mirábamos este mismo gráfico, este gráfico que estaba por esta zona, y veíamos como los intereses, esto es el ETF del interés a 10 años, ¿vale? Y tenemos que dividir por 10 para obtener el interés. En este caso, ahora mismo, está en el 4,43%. Si vemos este interés, decíamos, oye, cuidado, porque si hay una rotura aquí de máximos, de hecho, por eso los grandes inversores estaban alertando de no comprar deuda, porque tú si compras deuda a largo plazo y el interés sube, el precio te baja, ¿vale? Recordar que interés y precio están inversamente correlacionados. Si el interés sube, el precio baja. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? Pues porque tienes que pensar que lo que ves es el precio del mercado secundario, de los bonos ya emitidos. Entonces, si tú subes el interés de referencia del bono a 10 años, se está emitiendo financiación, se está emitiendo bonos al 4,43%, y si tú tenías tu bono al 4%, pues obviamente tu bono va a ajustar de precio, porque ahora en el mercado se están dando bonos a un interés mayor, por lo que tus bonos no los van a querer. Entonces, va a tener que ajustar el precio para equilibrar esa oferta y demanda, ¿no? Algunos dicen que es por las ventas masivas de bonos que están haciendo bonos a largo plazo, que están vendiendo China, Arabia y Japón estadounidenses, y que entonces, como están vendiendo, es una oferta muy grande que entra al mercado y entonces el interés se dispara, porque el precio baja, el interés sube. Otros dicen que es por la deuda que está emitiendo el Tesoro, que como está aprovechando para emitir deudas a vencimientos más a largo plazo, pues lo que está haciendo es meter más oferta en el mercado y eso hace que el precio baje, el interés suba. Bueno, sea como sea, un interés que rompe, un interés que afecta a todo el mercado, sobre todo al mercado de bonos, aquí estáis viendo el precio del TLT, que de hecho decíamos en el anterior vídeo que hablábamos de los bonos, por si lo queréis ver, por ahora priorizar mejor la parte corta de la curva. Fijaros la parte larga que susto se ha dado esta semana, que caída ha tenido esta semana por la subida de los intereses a largo plazo, porque son más sensibles, la parte larga es más sensible que la parte corta de la curva. Aunque va a llegar un punto también, os digo, que por convexidad, que esto ya es un término aplicado al término de la renta fija, que por convexidad llega un punto en el que sí que va a ser atractiva la parte larga de la curva, incluso aunque los tipos de interés suban más. Ya hablaremos de esto en otro vídeo más en profundidad, pero lo que está fastidiando al mercado es esta rotura de intereses. ¿De acuerdo? Esta rotura de intereses ha sido la que el mercado no esperaba, unos intereses más altos que fastidian a la duración y fastidian, por supuesto, lo que hemos dicho, pues tecnológicas, growth, empresas de más innovación, todo lo que vea los flujos de caja más lejos en el tiempo, todo lo que sea de mayor crecimiento y sea más lejos en el tiempo para obtener los mayores flujos de caja, todo eso es de mayor duración y por lo tanto sufre más. La corta duración pues sufre menos. Entonces, bueno, pues por eso a lo mejor vemos sectores como la energía aguantar un poco más esta subida de tipos, mientras otros como tecnología o comunicaciones sufrir un poco más esta rotura de tipos de interés. Si miramos la amplitud, porque esto era donde yo quería llegar, es importante la amplitud también en este momento. Fijaros que desde aquí tenéis el porcentaje de empresas que están por encima de la media de 200 en los distintos índices, en el NYSE, en el SP500 y en el NASDAQ. Fijaros que desde prácticamente julio, no, más bien agosto, desde agosto hay un punto en el que la amplitud toca techo y empieza a girarse. Los índices han tardado más, los índices no se han girado inmediatamente, están empezando a girarse ahora, pero fijaros que la amplitud lleva un tiempo girándose y el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 200, de hecho en el NYSE ya es por debajo del 50, en el SP500 ya solo hay un 43% de empresas por encima de la media de 200 y en el NASDAQ Composite ya solamente hay un 28% de empresas por encima de la media de 200. O sea, casi un 80, vamos a decir un 72%, está por debajo de la media de 200. Esta amplitud ha ido bajando por lo que el fondo de mercado se ha ido deteriorando. Pero la pregunta es, ¿con una amplitud así, debilitándose, se puede mejorar? Hombre, lo ideal, mejor, sería a partir de una amplitud baja y que esta amplitud fuese mejorando, aunque siguiese baja, que fuese mejorando, pero es que aquí lo que está pasando es lo contrario. La amplitud mejoró mucho, fijaros, la amplitud mejoró mucho a principios de verano, el porcentaje de empresas por encima de la media de 200 mejoró mucho, pero luego ha ido debilitándose y ahora estamos en una tendencia a la baja en esta amplitud, por lo que yo esperaría, de nuevo, para tener poco riesgo, esperaría que esta amplitud se girase, ¿vale? que esta amplitud volviese a girarse. Si miramos otro indicador de amplitud, podéis mirar el nuevos máximos menos nuevos mínimos, esto es lo que mide cada día el número total de empresas del NYSE que hacen nuevos máximos y resta las que hacen nuevos mínimos, ¿vale? Entonces, si sale negativo, si estás por debajo de cero, significa que hay nuevos mínimos, los nuevos mínimos superan a los nuevos máximos, ¿vale? Entonces, estamos otra vez en zona negativa, fijaros que aquí se empezaba a notar la debilidad a partir de agosto, igual que con la amplitud, ¿vale? A partir de agosto se empieza a notar la debilidad, aquí entramos en un periodo bastante desfavorable, luego se recupera un poco y ahora ya negativo los últimos días, ¿vale? Desde septiembre, prácticamente desde inicios de septiembre, casi todos los días han sido días donde se han hecho más nuevos mínimos en las acciones, las acciones han hecho más nuevos mínimos que nuevos máximos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas, seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita BisonTrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Pero también fijaros, y esto es importante, el put call ratio. Aquí tenemos la media de 10 sesiones del put call. Está disparado, ¿vale? Y lleva disparado prácticamente desde inicios de septiembre, se disparó, entonces mucha gente está cubierta, ¿vale? Mucha gente está cubierta para esta caída. Mucha gente se la esperaba y de hecho empezamos a ver los índices de sentimiento como otra vez vuelven a estar en miedo, así que veo mucha gente preparada para esta caída por lo que todavía podría haber algún tipo de engaño, ¿no? A lo mejor un intento de engaño, lo que os decía, un intento de rebote para luego girarse, ¿no? Todo va a depender de la amplitud, así que yo como siempre no intento adivinar lo que va a pasar, veo lo que está pasando y digo, vale, ¿qué tiene que mejorar? Pues lo primero, el Russell tiene que volver aquí dentro, tiene que anular este hombro cabeza a hombro, el SP500 tiene que recuperar mínimo la media de 50, yo hasta entonces no me creería el rebote y luego, pues por ejemplo, la amplitud debería empezar a girarse otra vez y los nuevos máximos y nuevos mínimos volver a zona de positivo. ¿Veis? Son, te marcas secuencias que si eso ocurre, pues oye, te puedes volver a poner largo sin problema, ¿no? Y ahí es cuando, pues evitas riesgos innecesarios. Si miramos la parte de por qué podrían intentar un rebote por el Banco de Japón, ¿no? El Banco de Japón este viernes era importante, de hecho, este viernes los índices, lo comenté en la comunidad, los índices empezaron a recuperar fuerte el viernes, aunque luego cerraron un poquito más de bajón, pero repuntaron fuerte el viernes y comentaba yo, de hecho, por la mañana que posiblemente el viernes intentaban un rebote por el tema de que Japón mantenía exactamente la política igual. Si Japón hubiese cambiado la política, la presión en el mercado de bonos hubiese sido bestial, más la rotura que se produjo de máximos esa misma semana de los intereses hubiese proporcionado mayores caídas, ¿no? Y mayor miedo en el mercado, pero Japón decidió mantener la política exactamente como está, eso sí, obviamente, ellos verán, el yen ahora mismo, pues obviamente veis la caída que lleva y dentro de poco, pues está cerca de zona de intervención. Veremos si lo intervienen o no, la inflación más o menos le salió igual que el mes pasado, o sea, que nada que comentar ahí, pero Ueda sigue manteniendo la misma política, ni siquiera se atreve a empezar a subir tipos en un entorno en el que el resto de bancos centrales ya están intentando, ya están llegando al final de las subidas. También otro dato importante, PMIs. Los PMIs, recordad que son esas encuestas que se les da a los gestores de ventas en las empresas y hay las de manufacturero y las de servicios y se les preguntan por muchas categorías. Entonces, si estás por encima de 50 es que la actividad se está expandiendo en el mes, si estás por debajo de 50 es que se está contrayendo. Vimos los PMIs, los PMIs hay muchos proveedores, ¿vale? El principal, el SAP Global que hace el de todos los países del mundo y luego el del ISM es únicamente estadounidense, pero el SAP Global da una lectura que se llama el Flash, que es la que ha dado esta semana. Falta la de confirmación final, ¿vale? Esta es una lectura adelantada, falta la final, pero suele ser muy parecida. Fijaros en Europa que vemos debilidad de los servicios. Fijaros que anterior 46, 43,9. En Euroaria lo mismo, 47,9. Ah, bueno, en Euroaria mejoran los servicios y cae un poco el manufacturero. En Inglaterra caen también los servicios, pero en Estados Unidos caen también los servicios. Fijaros, ¿vale? El manufacturero está en contracción, lleva ya muchos meses en contracción, pero ha mejorado. Pasa de 47,9 a 48,9. Perfecto, por debajo de 50 sigue en contracción, pero ha mejorado un poco. Es menor contracción que la que tenía el mes pasado. Vale, pero servicios, eso ya lo sabíamos. Sabemos que el sector manufacturero está débil y que está sufriendo. Ahora está intentando recuperar un poco. Veremos si es para empezar ya la recuperación o si es para quedarse ahí. El sector servicios, en cambio, que venía de 50,5, ha caído hasta 50,2. Sigue en expansión, pero debilitándose. Y fijaros que se esperaba una mejora al 50,6. Entonces, es un sector que poco a poco se está debilitando y no solo está pasando en Europa, está pasando también en Estados Unidos. Un sector que hasta ahora, el sector servicios, es lo que ha mantenido a la economía. Mucha gente se pregunta ¿por qué Alemania está en recesión y el resto de Europa todavía no? ¿O por qué Alemania está en recesión y Estados Unidos no? Porque Alemania es una economía muy basada en la fábrica, muy industrializada. Tienes una economía que depende mucho del tema manufacturero. Y el sector manufacturero es el que ha sido golpeado globalmente. En cambio, una economía de servicios se ha mantenido mucho mejor. Y de hecho, por eso vemos un PMI de servicios que ha mantenido la economía y que ahora parece ser que está debilitándose un poco. Entonces, tenemos esos PMIs que indicaban de hecho estagnación en la diferente actividad empresarial decían desde el SAP Global. Eso sí, el empleo ha mejorado en los PMIs. Veremos si se confirma para el PMI final, pero el empleo estaría mejorando. Y de hecho, hemos tenido también peticiones iniciales de desempleo. Han salido súper bajas esta semana. Recuerda que las peticiones iniciales de desempleo, os las pondré ahora en pantalla porque no he añadido el gráfico, son la gente que va semanalmente a pedir el ayuda por subsidio de desempleo. O sea, que se ha quedado sin trabajo. Así que, para ver mucho desempleo o un signo de que el desempleo se está disparando, debes ver que ese indicador se está disparando. Ha salido en mínimos. Ha salido en 200.000, 220.000, creo que han sido en general mínimos históricos y ese es el indicador que estamos esperando para anunciar recesión. Si ese indicador no se dispara, es muy difícil que haya una recesión. O sea, ese indicador tiene que dispararse por encima de 350.000, 400.000, peticiones semanales para que el empleo se destruya y cuando el empleo se destruya podamos hablar de recesión porque ahí es cuando el consumo cede y ahí es cuando todo empieza a ceder. Es una especie de dominó pero sostentado por el mercado de empleo obviamente porque es lo más importante para las personas y donde vienen sus ingresos. Entonces, lo he dicho siempre en varios vídeos que hasta que las peticiones iniciales de desempleo no se disparen es muy difícil ver llegar la recesión. Veremos si acaban disparándose o no. Mientras tanto, los indicadores adelantados, en este caso, el indicador ley que hace referencia al leading economic indicator y que lo publica la conference board es un indicador adelantado que mide 10 indicadores subindicadores adelantados a la economía y se adelanta entre 7 y 9 meses y 12 meses disculpad entre 7 y 12 meses al ciclo económico y básicamente dicen que vuelve a declinar un 0,4% en agosto lleva ya unas cuantas caídas lleva ya bueno, pues dice aquí con la caída de agosto el ley ha caído ya por casi un año y medio directamente indicando que la economía se dirige a una zona complicada de crecimiento y una posible recesión en el siguiente año. Esto lo dice la directora de business manager dice también que del leading index sigue siendo impactado por la caída de nuevos pedidos deteriorado también por las expectativas del consumidor sobre las condiciones de negocio por los altos intereses y por unas condiciones de crédito cada vez más difíciles. Estos factores sugieren que la economía se va a desacelerar y la conference board está pronosticando que el PIB crezca así un 2,2% en 2023 pero que para 2024 baje al 0,8% de crecimiento real. Eso sería el escenario que experimenta el ley que de hecho como veis es la línea azul que tiende a preceder entre 7 a 12 meses al PIB normal y que ya está en estos niveles. Esta sería la tasa anual el cambio anual que lleva el ley. De hecho venía mejorando un poquito lo cual también es positivo para el mercado porque el mercado no se va a poner a subir aquí el mercado empieza a rebotar cuando esto gira cuando esto gira y aquí el mercado ya empieza a rebotar le da igual que siga en negativo pero el mercado ya descuenta que esto va a mejorar que la economía va para arriba entonces esa tasa de cambio había mejorado pero ahora se está volviendo a girar así que veremos el ley lo que conduce el ley lleva ya muchos meses pronosticando recesión para 2024 y 2023 de hecho ya la pronóstico veremos si finalmente acierta. Petróleo petróleo importante vale ya empieza a dirigirse a zonas importantes se mantiene por el Brent tocó la semana pasada los 97 dólares y aquí muy buen punto de Warren Pace vale ya sabéis que hace meses veíamos como en la encuesta de managers de fondos todo el mundo estaba bajista en materias primas todo el mundo estaba bajista en materias primas pero decíamos algo no encaja ¿cómo se puede estar bajista en materias primas pero de repente todo el mundo empieza a hablar del soft landing o que fuerte se ha mantenido la economía no tiene sentido si la economía está fuerte las materias primas tienen que tener demanda si la economía está fuerte el petróleo tiene que tirar porque hay demanda entonces sobre todo en un entorno donde la oferta está siendo limitada que ya estamos viendo lo que está pasando con la oferta entonces de ahí que rebotase el petróleo ha rebotado perfecto y ahora la pregunta es todo el mundo está saliendo diciendo el petróleo a 120 130 150 ¿realmente el petróleo va a llegar a 120? veremos pero lo que sí que está pasando y dice Warren Pace es que los hedge funds y los CTAs están en posiciones de cortos en mínimos históricos vale sus cortos en el crudo están en mínimos históricos entonces todo el mundo está alcista en el crudo y eso suele ser una señal de que pues a lo mejor estamos empezando a tocar techo así que un crudo que bueno vigilemos simplemente yo fijaros el crudo se va a mantener yo creo en una horquilla de entre 100 y 80 y 60 a 70 dólares vale creo que es una horquilla bastante óptima para mantenerse obviamente dependerá del crecimiento si empiezan otra vez estábamos viendo los PMIs girarse el indicador ley otra vez girándose si empieza la recesión a aparecer otra vez las probabilidades de recesión a aumentar el petróleo debería girarse porque obviamente la demanda debería disminuir en un entorno de recesión entonces aquí hay algo que no está fallando o bien el petróleo sube y la economía mejora o bien la economía cede y el petróleo baja veremos que se palpa ahí pero sea como sea aunque creo que la horquilla del petróleo es a la que os he dicho entre 100 y 70 dólares me parece óptima donde estoy más alcista y donde llevo un año alcista es en el CAPEX del petróleo para que no vuelva a pasar lo que pasó el año anterior la gente tiene que invertir y ahora que las empresas han visto caja deberían invertir en producción en mejorar la producción entonces todo lo que es el CAPEX del petróleo para mí es más alcista que lo que es el propio precio del petróleo a partir de aquí viendo ya hasta dónde se disparó el barril el dinero que han hecho las empresas de energía pues las petroleras pues a partir de aquí creo que donde toca hacer es invertir en un sector que ha estado desinvertido durante tantos años les toca invertir pasta les toca invertir dinero para que poder proporcionar la demanda que haya futura sobre todo en un entorno en el que la demanda va a seguir aumentando como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor deja un buen like me ayudas mucho a mejorar ya lo sabes y también este vídeo puede llegar a más personas tienes links de referencia abajo en la descripción sobre todo para formarte para lo que necesites y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre un placer chao chao